Bueno, y de Argentina vamos a hacer una chacarera, es un ritmo muy, muy, muy popular allá. Yo tuve la oportunidad de estar en el Festival de Cosquín, el año 2008-2009, con Miyaku. Y la verdad es que cuando uno empieza a tocar una chacarera, todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo acompaña con las palmas, realmente hacen un carnaval. Es realmente impresionante ver cómo se disfruta el folclore en Argentina, cómo su gente disfruta sus raíces. J'ai été en Argentina y he eu l'oportunité de ver cómo les gens cantan, este ritmo que se llama chacarera, danse, fait le ritmo y chante aussi. Es muy bonito de ver cómo el pueblo ama su música. Es un chanson de Beteco Carabajal, que es a ver, entre a mi pago sin golpear. ¡Aplausos! 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 Por mucho mi pena era andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado. ¡Aplausos! Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. ¡Aplausos! 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 Así es como se da de la amistad mi paisano. Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de humildad suena a su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega De mi hueso es que elizada, donde mi suelo va a dar la segunda Gracias La luna es un perrón que arrumbra con luz prestada Solo al cantor que canta con las enalmas Estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar, si nada dicen tus versos Hay cara que vas a cañarle al silencio Si es el silencio cantor, lleno de vueltas el amor Mi pueblo es un cantor que canta en la chacarera Puede cantar lo que muy de todo sienta Cuando lo quiero escuchar, entra en mi pavo simonía La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega De mi hueso es que elizada, donde mi suelo va a dar la entrega ¡Bravo!